Creo que es completamente irresponsable que hoy día algunos parlamentarios planteen la renuncia de quién tiene que liderar este proceso. Además, entendiendo que la lógica del verdadero responsable de la seguridad a nivel nacional es el Ministro del Interior, entonces va a correr la misma vara para él. Creo que no es la forma hoy día responsable que tenemos de enfrentar lo que está ocurriendo, porque aquí tengamos la claridad. El 99% de los carabineros de Chile hace su labor con humildad, con eficiencia y con mucho, mucho compromiso. Por lo tanto, no nos parece que esta comisión se tenga que transformar en un tribunal de lo que no es cuando corresponde aquí que se tomen las resoluciones, que nosotros asumamos también la responsabilidad que tenemos, la deuda que existe contra carabineros en muchos aspectos y obviamente las correcciones que hay que hacer en términos de inteligencia, en términos de cómo evitamos que esto vuelva a suceder.